Las autoridades de la Departamental de Educación han emitido oficio y resoluciones sobre el retorno de algunos docentes a los centros educativos que por muchos años han pernotado en diferentes espacios administrativos y no en el área que les corresponde, ya que este proceso se genera para poder rescatar la matrícula escolar de lo que será el año 2023. El mensaje va igual dirigido a otros compañeros que están de forma con resolución prestadas en algunas entidades de la dirección departamental o de la municipal o distritales, en donde es el momento de hacer la prematrícula y a algunos se les ha hecho una resolución por baja matrícula, otros porque igual vinieron y se reinsertaron al sistema ya a tiempo pasado el inicio del año escolar. Y recordemos que ahorita está lo que es el proceso de la prematrícula para el próximo año y lo que queremos es prevenir, ¿verdad? Para que el próximo año se comience ya de lleno cada maestro donde va a estar en su centro educativo como corresponde con las estructuras que le corresponden para cada uno de ellos en su centro educativo donde aparece su acuerdo de nombramiento. Hay acciones que no son de manera personal ni mucho menos dirigida y tal es el caso del licenciado Elías Muñoz, al cual se le ha solicitado mediante oficio resolutivo de esta departamental el retorno a sus centros educativos que son Felipe Reyes en Barrio Las Colinas y Centro Básico José Cecilio del Valle del Barrio Suyapa. Así lo apuntaba la licenciada Letvia Espinal, directora departamental de educación. Bueno, en lo particular el caso del profesor Elías, él tiene dos plazas, tiene que regresar a sus dos plazas como aparece su acuerdo de nombramiento porque hay matrícula en esos centros educativos para que pueda cubrir su grado. Y recordemos que no podemos estar usando estructuras de otro centro educativo para poder estarle cubriendo el espacio que le corresponde cubrir según su acuerdo de nombramiento. El oficio lo reza y nosotros estamos igual para administrar, para orientar y reordenar lo que es el proceso educativo y el reordenamiento del personal que está asignado a cada uno de los centros. Entonces nos corresponde igual a veces es mejor prevenir y no lamentar porque es recomendable que los docentes vayan a sus centros educativos por donde aparece su acuerdo de nombramiento para que puedan levantar la matrícula correspondiente y verificar igual porque el que sobra se le puede hacer la reubicación y el que se le necesita tiene que regresar a su centro. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. Gracias por ver el video.